correcto para la instalación de office o windows en este caso office vamos a ingresar a esta página más grave seguidamente hacemos abrimos la página download windows uoffice y necesitamos ir a office 2r installer clic seguidamente vamos a buscar a la parte intermedia de acuerdo al idioma en este caso inglés y le vamos a poner de acuerdo al ordenador online por 64 bits podría ser también otros en de 86 que es lo mismo 32 pero vamos a ponerlo en 64 hacemos clic esto se va a descargar se descarga yo ya lo descargue entonces se descarga esto y lo ejecutamos se va a ejecutarse como tal hasta le esperamos le damos siguiente y esperamos que aparezca close o cerrar y finalmente para digamos activarlo venimos a través a esta parte incluso la activación ahí la primera parte y este está este ingreso digamos vamos a copiarlo puede ser así no control más copy o también simplemente con este clic copy y venimos acá ahora al powershell escribimos acá powershell la primera opción y copiamos acá control v lo ponemos enter y va a hacer todas las ejecuciones en este caso no lo vamos a hacer va a hacer todos los procedimientos que está por acá abajo vamos a escoger el 2 o hook para activar office si fuera uno se para sería para windows no vamos a ser para office 2 y seguimos lo que dice acá hasta obtener digamos la activación la activación y para salir esto el 0 salimos del powershell y eso es todo reiniciamos la pc o la computadora o el laptop y terminamos en este caso no voy a ejecutarlo porque ya lo tengo instalado y eso es un repaso entonces cerramos y con eso termina y